¿Qué tal amigos? Bueno, sois muchos los que me estabais diciendo en las últimas semanas, los últimos meses, que esto del veto a Antonio David no le venía bien, que realmente Antonio David quería que hablasen de él, y yo os decía, pero vamos a ver señores, pero vamos a ver, os lo decía en los directos, pero vamos a ver, de verdad, yo entiendo que algunos de vosotros penséis, no, no, es que Antonio David necesita que hablen de él, que esto que lo otro, pero si Antonio David ahora está más a gusto que nunca, si han pasado, es que hay que empatizar y recordar, es que ya se nos olvida, ya lo vemos en su canal de YouTube, lo vemos muy tranquilo, ahora sin Marta también aún más tranquilo, que sigue saliendo, que va a su rollo, en fin, y da la sensación de que ya todos se han olvidado, pero es que hay que empatizar y ponerse en su piel de lo que vivió aquellos dos años, y yo sigo pensando lo mismo que ha dicho en su canal de YouTube, que no se levante el veto, es que es lógico, él ahora, no tiene por qué estar pendiente de Sálvame, a ver qué dicen o qué no dicen, no tiene por qué estar pendiente, porque tiene la tranquilidad de que no va a haber ningún programa de televisión que hable de él, porque Televisión Española no habla de él, Antena 3 tampoco, y ahora Tele 5 tampoco, con lo cual, eso de no, eso lo, yo no me lo creo, yo sí me lo creo, que no quiera que se levante el veto, Beto, pero esto lo llevamos hablando hace muchísimo tiempo, ¿cómo va a querer que se levante el veto si cada vez que se habla de él es para machacarlo, para mal, y para que luego él vaya por la calle, y ya sabéis cómo es la televisión, que infunde mucho, o sea, todo lo que se dice en televisión, la gente se lo cree, y luego van, te paran por la calle y es para decirte cosas malas, y evidentemente pues no, no, y le habrán dicho de todo por la calle, le habrán gritado de todo, pasa que eso son cosas que él no va a contar, pero le habrán dicho de todo, y evidentemente yo me creo que él no quiera que se levante el veto, ¿cómo se va a levantar el veto para que hablen mal de él? Si es para lo único que se levantaría, con lo cual yo me lo creo, bueno, vamos a reaccionar a la otra TV, vale, no he visto el directo, y bueno, nos quedamos con lo importante, el resumido, Antonio Aviv se pronuncia sobre su veto en Mediaset, no al levantamiento del veto, ese sería el titular, el malagueño da su opinión sobre la lista negra de Mediaset que sigue limitando en gran medida el contenido de los programas de su cadena, yo no quiero que levanten el veto, declaró Antonio Aviv Flores cuando una de sus colaboradoras, que me imagino que estaría en el directo con más gente, como de costumbre, en el directo de anoche, opinó que a la cadena le podría favorecer retirar el veto y darle voz a los personajes que salieron más perjudicados por Rocío Carrasco y la fábrica de la tele, ¿no? Puedo entender a la colaboradora que estuviera diciendo, oye, entiendo que ahora que está cambiando la cosa, levantasen el veto para que os diesen voz a vosotros, pero claro, Antonio Aviv no está por la labor de ir a Telecinco y ahora hacer lo mismo que hizo Rocío Carrasco, no está por la labor, no está en su mente, que yo creo, ¿no? Creo que no está en su mente. Bueno, pero rápidamente otro colaborador aclaró que veía muy difícil que retirara los vetos, pues Mediaset estaría reconociendo que estuvo años sosteniendo mentiras, además de que varios de los vetados tienen procedimientos legales en marcha contra la cadena y la productora. Cuando una de las colaboradoras opinó que los vetos perjudicaban a la cadena por el tema de la audiencia, Antonio Aviv saltó y declaró, no te enrosques ahí, por favor te lo pido, no al levantamiento del veto, vamos a dejarlo ahí, a mí me encantaría que siguieran así porque no sabéis la paz y tranquilidad que estamos teniendo en mi casa, que continúen con su programación, con sus nuevos proyectos, con su historia, aseguró el malagueño. Y yo pienso lo mismo, el cotilleo no depende de las personas vetadas, yo no veo necesario, es decir, las personas que han sido vetadas más o menos estaban de actualidad, pero por ejemplo cuando hemos estado tratando el tema de la operación de luz, cuando hemos estado tratando la operación de luz, bueno se nos viene a la mente oye, esta gente han espiado, claro, es que estaban, es que eso fue hace 12 años, o 10 años, o 8 años, es que en aquel momento pues Yola Berrocal, por ponerle un ejemplo, que no sé si ella está metida en la operación de luz, pues Yola Berrocal o Dinio, pues sí estaban de moda, ahora no, pero en aquel momento era un pelotazo sacar información sobre Dinio, que creo que sí está, ¿vale? Si no recuerdo mal. Entonces, es lo que os digo, al igual que hay personajes que van pasando por etapas, ¿no? Que ahora están más de actualidad, menos de actualidad, que no van a pasar de dejar de ser famosos Antonio David Flores hasta que cumplan 90 años, no va a seguir siendo igual de famoso, pero sí que es cierto, sí que es cierto que un personaje famoso está en actualidad y deja de estarlo y no pasa nada, y seguramente, gracias a estos vetos, veremos a nuevos personajes, ¿vale? Ahora los Yaisa, Yaisa y Giné están en el pisito de solo, y a esta gente le espera un verano que flipáis, vamos a ver a Yaisa y a Giné hasta la sopa, en todos lados, y seguramente la próxima jugarreta de Yaisa sea su ruptura para venderla, y ya después, a partir de ahí, Yaisa caminará sola, se le verá con otro famoso y ya caminará sola siendo famosa ella, y eso es lo que vamos a tener a partir de ahora, por poneros un ejemplo de una pareja, ¿no? De dos personas, pero podría poner muchísimos más de los que están ahora en Supervivientes, por ejemplo, que por eso mismo los metieron a Dara, seguramente habrá un reencuentro con Gianmarco o con Rodri en algún plató, seguramente, me explico, es decir, que variantes hay, la única cuestión es que se enroscaron en los mismos de siempre, y de ahí no salían, y yo recuerdo que Sálvame hace tres años, cuatro, decía, hoy hablamos de Periquillo de los Palotes, y se ha ponido de actualidad para toda la semana y para todo, de ámbito nacional, hoy al día siguiente, de otro famoso, hoy de Chayán, y Chayán, ya Chayán se hablaba en todas las revistas, no sé qué, es que ellos ponían de actualidad a quien ellos quisieran, ¿vale? Eran ellos los que lo ponían de actualidad, ahora no, ahora van cogido, están cogidos con pinzas, ahora no te puedes salir de Ana Obregón, de Anabel Pantoja, de Yaysa y Ginés, porque si te sales de ahí ya la cosa con, bueno, Iñigo Nieva, Tamara Falcó, como te salgas de ahí, complicado, pero ¿por qué? Pues porque hicieron mal su trabajo y ahora con esa mala praxis y esa cosa y derribo que se le han hecho algunos famosos, como los Flores Moreno, evidentemente pues ahora están pagando el pato, ¿no? Y bueno, termino un poco diciendo lo que decía la colaboradora de Antonio David, ¿y no te gustaría que te dieran voz? Pregunta interesante, ¿eh? Respuesta, yo quiero ver llevarlo a todos al banquillo, llevarlos al juzgado, que dé las explicaciones y si la justicia lo cree conveniente, que los condenen, ese es mi primer paso, mi meta, ¿vale? Es decir, su primera meta no es dar voz, él considera, entiendo, ¿eh? No lo leo todo, él considera que primero que paguen por lo que han hecho, esa es su primera meta y yo creo que le da menos igual lo de la voz porque ya él sabe que con el canal de YouTube, los medios digitales y todo, al final le hemos dado mucha voz, él también ha tenido su propia voz y al final se ha sabido lo que había y bueno, Rocío Carrasco ya hemos visto cómo ha terminado, ¿no? En las redes sociales, digamos, gracias a las redes sociales la gente que no está muy puesta en YouTube y esto y lo otro por el hijo, la hija, el nieto, lo que sea, al final se ha puesto al día y ha dicho, ostras, pues sí que es verdad que no es lo que decía Rocío Carrasco, quizás, ¿no? Bueno, no sé cuántos años se tardará, no tengo ni idea, tampoco tengo prisa, tengo apoyo, tengo cariño de la marea azul, de todos vosotros que me arropáis siempre, que no me soltáis de la mano, mi medio para tener voz, tampoco me hace mucha más falta nada, tengo a mis hijos, mi familia, soy una persona afortunada, reveló Antonio David Flores. Bueno, yo entiendo por estas palabras, yo lo que entiendo es que se conforma, se conforma ahora mismo con lo que él, con la defensa que él ha tenido de sí mismo en su canal de YouTube y, por supuesto, su meta principal es verlos, o sea, me pasa lo mismo porque sabes que tengo un juicio pendiente y a mí me da igual dinero, me da igual y mira que me deben mucho dinero, pero yo lo que quiero es ver que caigan y punto. Y él, pues le pasará lo mismo con ellos, que lo único que quiere es ver, o sea, la satisfacción de ver cómo caen, de ver cómo en el juzgado pierden. Esa sensación no se la va a dar el dinero, no se la va a dar el dinero, se la va a dar la sensación positiva de decir, han perdido y yo he ganado por lo injusto que han sido conmigo, ¿no? Yo creo que es lo que he sostenido siempre y al final me ha dado la razón. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejad vuestros comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!